El ángel que acompaña que protege a los nacidos un día como hoy se llama la Oviá. Él es el ángel del dominio, simboliza el dominio de uno mismo y del propio destino, el poder justo y equitativo. La Oviá concede la protección contra los desastres naturales o personales, gran notoriedad en la carrera elegida, además infunde la sabiduría útil para la acción. La templanza y el equilibrio espiritual. El ángel La Oviá es el número 11 de la sefirá, el segundo hosman del coro de los querubines y se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Urano. Si nosotros deseamos invocar la compañía del amado ángel La Oviá en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro futuro, procedemos a hacer un ritual de invocación, que podemos efectuarlo entre las 7 y las 7 y 20 minutos de la mañana. ¿Y qué vamos a necesitar? Un velón de color naranja. Purificamos el ambiente con incienso de eucalipto. Colocamos la planta de jacinto. Este elemental del jacinto es muy importante para recibir la visita del amado ángel La Oviá. Y de cuarzo colocamos un granate. Tanto el cuarzo como la vela debemos ungirla, programarlo, programar ambos elementos con nuestros deseos, con las peticiones que tenemos en nuestro corazón. En el centro del altar ubicamos ese sello que tiene todos los símbolos, que tiene todos los signos, secretos, mágicos, para invocar al amado ángel La Oviá. Encendemos el velón, cerramos los ojos, juntamos nuestras manos y procedemos a elevar la siguiente oración. Amado ángel La Oviá, permíteme cultivar estos talentos, frutos de la divina providencia, para que no se queden en la oscuridad y puedan salir a la luz. Ayúdame, hermoso ángel de sabiduría, a alcanzar las más altas cimas sin ánimo de orgullo o de lucro, sino de alabanza, gratitud y de reparto justo. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. El amado ángel La Oviá favorece las carreras intelectuales, como la filosofía, la sociología o las personas que desean ser escritores. La enseñanza de alto nivel, como titular de una cátedra universitaria, también la investigación científica y hasta las carreras médicas. Las personas nacidas, un día como hoy, que tienen la protección y la ayuda del amado ángel La Oviá, aman con intensidad. Tienen sentimientos fuertes y duraderos con aquellos con quienes se relaciona. Son extremadamente prácticos y mesurados. Pueden tener éxito y estabilidad financiera. Les interesa el conocimiento a través de la filosofía. Entienden con simplicidad el mundo de los elementales. Enfrentan con intensidad los desafíos sentimentales y también los profesionales. No suelen detenerse ante ningún obstáculo. Tendrán éxito en todo lo que emprendan. Además, pueden ser periodistas, decoradores y hasta políticos. Para todos los nacidos, un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.